de las armas son utilizadas para delinquir, se calcula que 3.6 millones de armas circulan ilegalmente en nuestro país, un síntoma sin duda de la disminución en el Estado de Derecho en territorio mexicano. Pero ahora bien, el tráfico de armas a través de la frontera México-Estados Unidos es un tema añejo en la relación bilateral, sin embargo, recientemente los gobiernos de ambos países acordaron institucionalizar el intercambio de información sobre este tipo de contrabando. Le doy la bienvenida a Wendy González, secretaria del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y Alejandro Celis, exfuncionario, experto en seguridad y en temas sociales. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Ya estaban debatiendo y todavía no entrábamos. Primero que nada, ¿cuál sería el balance que hacen actualmente de las leyes que existen en nuestro país para que haya armas legales? Hola, Yofeli, buenas tardes, Alejandro. Pues no propiamente de debate en contra, sino más bien qué está pasando en este país. El problema de la seguridad es un problema muy alto y pues la ciudadanía a no tener una autoridad, sentirse protegida, pues está recurriendo a esto. Yo creo que es una descomposición social que sí tiene que estar regulada, por supuesto, pero no con una amplia, no con una amplia en donde todo el mundo pueda tenerla, porque si no estaríamos ya en la selva, a mí me parece que lo que necesitamos son instituciones fuertes, poder judicial. Y la selva, pero muchos dicen que tienen armas porque se sienten más seguros, ¿no? Pues por eso, pues porque no hay una autoridad en donde se sienta el ciudadano protegido, precisamente para eso se hicieron las instituciones, por eso se forjó una sociedad y pues al no sentirse con esta protección de la autoridad, a una falta de un estado de derecho en donde pues prácticamente estamos a la deriva, pues por eso la gente está pues recurriendo a este tipo de prácticas, lo que a mí me parece que no es lo más saludable, porque entonces estaríamos en una sociedad en donde pues ojo por ojo, diente por diente, estaríamos regresando a lo que fue el seno de por qué se forma una sociedad con leyes. Las leyes, por supuesto, deben de existir, deben de regularse y deben de regular la aportación de estas armas, porque si no, pues realmente ya estaríamos viviendo en la selva, yo así lo digo, en la selva literalmente. Alejandro. Pues yo estoy de acuerdo en que para dar ese paso, si es que se requiere dar ese paso, que sería lo primero que habría que evaluar, habría que ser una normalización de las normas que nos rigen hoy, ¿no? Pensar en que nosotros vamos a tener armas donde quiera para protegernos y pensar que los delincuentes no van a adquirir esas armas, pues sería bastante ridículo de nuestra parte, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a tener apoyo del Estado para nosotros tener armas y nosotros poder usarlas en nuestra defensa, pues tendría que haber una armonización y un cambio radical en las leyes que hoy nos rigen. Pero hoy por hoy pensar en que se puede abrir la venta libremente, creo que es complejo de pensar. En Estados Unidos incluso pasa por un proceso en el que tienes que demostrar que no tienes antecedentes penales, que tienes un perfil psicológico adecuado, sin embargo, cualquiera va y compran un Walmart, no armas de grueso calibre, de uso exclusivo del ejército, pero sí tienen acceso a rifles. Incluso después de los tiroteos o del terrorismo doméstico, como lo han calificado, uno de los argumentos es qué hubiera pasado si en las puertas de las escuelas hubiera habido un policía que pudiera enfrentar al agresor y abre la puerta a un amplio debate sobre si, por ejemplo, en las escuelas deben estar los profesores armados, como lo que ocurrió en Torrón, donde también se desató ese debate. ¿Qué opinas? Pues es una situación muy delicada, no podemos, se tiene que regular efectivamente, pero ante la situación que hoy vivimos es realmente complejo. Yo creo que se tiene que armonizar una ley con la participación de la sociedad, con la participación de instituciones y también con estadísticas, hermano, ¿qué está sucediendo? En Estados Unidos, no porque esto suceda, esta libertad de poder comprar un arma, no existen este tipo de momentos tan terribles que ya vivimos en México, como fue el de Coahuila. Esto me parece que no está preparada la sociedad mexicana como para poder tener libremente el acceso, sin embargo, sí es algo que se tiene que revisar porque la sociedad está pidiendo a grito seguridad. Yo creo que uno de los aspectos que más nos duele a los mexicanos es la seguridad y necesitamos ponerle énfasis no solamente en la regulación de una ley sobre el uso de armas, sino en el que tenemos que garantizarles que las instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público y todas las instituciones que están involucradas para la Procuración de Justicia funcionen. El tema aquí es que no hay una profesionalización de estos órganos, de estas instituciones y lo que está sucediendo es que estamos yendo al revés, viendo si nos vamos a armar, si vamos a poder actuar en legítima defensa. Es una figura que existe en el derecho, sin embargo, tendría que existir, primero que nada, una confianza en que las instituciones funcionan y sobre todo en que la gente está cuidada porque bajo este Estado de Derecho fallido creo que es lo que está sucediendo. ¿Se está debilitando per se el Estado de Derecho? Sin duda, sin duda la gente no siente protección, pues se nos hablaba de una creación de una Guardia Nacional para la salvaguarda de la seguridad y pues estamos viendo actuando pues para para contención del patio trasero de Estados Unidos, para el tema de la migración, que ese es un tema que hay que atender. Sin embargo, yo creo que esa fue una de las promesas del gobierno, el que hubiera una Guardia Nacional que estuviera capacitada para poder tener pues a raya o defender a los delincuentes y hoy por hoy vemos que el discurso sigue siendo el mismo, que el problema que hoy tenemos es por los anteriores, por el pasado, por los neoliberales. Sí, sí, pero el problema existe hoy. Sí ha sido una progresión en el desorden que ha venido teniendo la sociedad, sin embargo, hoy es el problema y vemos que no hay ninguna dirección para poder combatir la inseguridad en este país. Alejandro. Pues mira, yo creo que para pensar si vale la pena o no que la sociedad está armada, habría que compararnos con sociedades que están armadas continuamente para ver qué resultados ha habido y qué resultados no ha habido. Hay un artículo muy interesante del Internal Medicine en 97 que dice que una mujer tiene siete veces más posibilidad de ser agredida cuando en su casa hay un arma que cuando no hay un arma en su casa. Yo creo que es un tema que hoy nos convoca como sociedad a buscar soluciones para los feminicidios, soluciones para la realidad que están viviendo las mujeres en nuestro país y pensar en que solamente se van a defender hacia afuera y no hacia adentro es complicado. Este estudio es en Estados Unidos donde cada quien puede, como dices, ir a un Walmart y comprar un arma y resulta que estas armas se están usando en contra de la propia población, no nada más en contra de los delincuentes. Hay otro estudio muy interesante que hizo el FBI donde agarraron 160 casos y dijeron, bueno, vamos a ver agresiones que sufrieron personas que tenían armas. De los 160 casos, solamente un civil logró evitar que lo asaltaran. ¿Qué pasó en el resto de los casos? El crimen se perpetuó. Entonces, pensar que nosotros como ciudadanos tenemos la capacitación, que sabemos cómo usar un arma, que sabemos cómo defendernos, que sabemos en qué momento usarla, no usarla, cortar cartucho, no disparar, amenazar. La verdad es que estamos lejos de eso. ¿Y cómo frenar el tráfico de armas? Porque hace un momento platicábamos de aquel fallido operativo rápido y furioso, pero siguen cruzando las armas por la frontera. Hay una corta restricción, a pesar de que la semana pasada había reuniones y decían, vamos a intercambiar la información respecto al acceso, la compra y el traslado de armas entre países, pues en Estados Unidos no hay una ley que los obligue a compartir esta información con territorio mexicano. Tampoco hay suficiente vigilancia en la frontera para lograr frenar ese tráfico de armas, pero las armas siguen ingresando. ¿Qué hacer? 8 mil 500 armerías, se calcula que hay, cercanas a la frontera de México. Es decir, casi casi el muro de Trump es aventar la pistola por arriba y ya llegan aquí. ¿Qué es lo que pasa? Yo invito a toda la gente que ha ido a Tijuana, ¿cómo es el tráfico de ida y cómo es el tráfico de regreso? Yo creo que está en manos del Estado poner más control a qué es lo que entra. En Estados Unidos vemos un control muy estricto de qué es lo que entra y en México vemos el semáforo, creo que el semáforo ya no existe, pero vemos una aleatoriedad de qué se recibe y qué no. Esto surge, digamos, yo creo que a partir de el crecimiento de la violencia organizada que necesita capacidad de fuego para hacer frente al Estado. Y entonces vemos que hacen uso de el que compra droga, cambia por armas y entonces tiene cómo hacer frente al Estado. Yo no creo que el crimen organizado tenga la capacidad de fuego para hacer frente al Estado, pero si dejamos que siga creciendo y siga creciendo, pues va a llegar a un punto donde pase. Pero sigue creciendo y cada año es más grande. Se calcula que más casi 600 armas cruzan todos los días. Entonces, algo que es muy frustrante es hablar con policías federales ahora de Guardia Civil, ¿no? A mí me tocó en su momento hablar con policías federales y decir es que yo me siento con una diana en el pecho, porque yo no sé quién es el delincuente, pero el delincuente sí sabe quién soy yo. Y cuando el delincuente tiene armas de grueso calibre, de corto calibre, de distinto tipo de armas, pues entonces estamos dejando en una desprotección brutal a nuestros policías. Y entonces le exigimos que arriesgue la vida, pero a veces es ok, arriesga la vida, pero bajo qué sentido o bajo qué criterios y cómo te ayudamos a protegerte a ti. Yo creo que hay algo muy relevante en nosotros como sociedad en México, que es la desconfianza que nos tenemos unos a otros. El policía, a partir de esta desconfianza, el policía no puede disparar. Si no, le disparan. Hay todo un argumento de derechos humanos, etcétera. Digamos, hay una argumentación jurídica fuerte para esto, pero ahora me imagino yo, como ciudadano, no puedo disparar si no me disparan antes, porque la legítima defensa. Entonces el amagar ya es una legítima defensa para mí. La invasión a la propiedad privada ya es legítima defensa. Hay muchos casos, no sólo de crimen organizado, donde estaríamos salpicando esto. El crimen organizado yo lo veo como cualquier negocio que busca cómo ir creciendo y ha entrado a otras dimensiones de nuestra cotidianidad. Ha entrado a la extorsión, ha entrado al secuestro, al robo ancajero, etcétera, etcétera, etcétera. Decirle a las bandas que ahora pueden competir contra ellos, creemos que es una estrategia de pacificación. Yo la verdad creo que dista de eso y yo creo que estamos al revés, echándole más leña al fuego y estamos dándole posibilidad a pequeños grupos que no tenían para estar mucho más armados y tener más capacidad de fuego para hacer más daño a la sociedad. ¿Tampoco se pacifica así entonces? Pues no, yo creo que hay una falta de estrategia total. Esto es un asunto, el tema de si se regula, si se deja abierto, si se restringe, pero más bien es una falta de estrategia total en poder darle y brindar seguridad a la sociedad. Lo que está sucediendo en México es gravísimo, que desde la fiscalía se hable de quitar una figura tan importante, que es lo que está sucediendo hoy, que es una agresión directamente a las mujeres por género, me refiero al feminicidio, me parece gravísimo, como si no pasara nada, es como un mundo de fantasía, como si lo que estuviera pasando no estuviera repercutiendo en las decisiones que se toman en el gobierno y a mí me parece eso muy grave. Tendríamos que estar poniendo en la agenda qué es lo que está sucediendo, los feminicidios, el crecimiento de los homicidios en general, el año pasado. Se dice de impunidad que se mantiene. Así es, ¿qué está sucediendo? Y estamos hablando de temas realmente tan triviales, tan... estamos en una agenda de ocurrencias todos los días en donde se desvía... ¿De improvisación? O con toda la intención para poder desviar los asuntos que realmente nos están lastimando a la sociedad, con temas tan triviales o tan... que yo no los veo ni pies ni cabeza, como el tema de la rifa del avión, como temas tan... que de verdad tendríamos que nosotros como sociedad exigir que se ponga atención a una estrategia nacional de seguridad para hombres y mujeres, porque aquí todos estamos desprotegidos y vemos que día a día la agenda se va llevando a través, no sé si de ocurrencias de buena fe o si de realmente una estrategia para poder desviar lo que no se ha podido afrontar, pero no vemos una estrategia clara en la sociedad de lo que está pasando y vemos casos lamentables como el de Fátima, como el de Ingrid, que no pasa nada, como si no fueran... y no es porque sean casos aislados o sea uno entre muchos, ahora se dan a conocer, sí por supuesto que antes había, pero hoy por hoy no estamos viendo que esté sucediendo nada. Y claro, es un tema la cuestión de las armas, porque pues con eso aparentemente la gente podría obtener un poco de seguridad, pero efectivamente lo que dice Alejandro es claro, no estamos ni capacitados. Bueno, si las fuerzas policíacas no están ni capacitadas para poder atender, porque les hemos amarrado las manos y lo que hemos visto linchamientos en algunos estados, como pasó en meses pasados en Uchacán, en donde en lugar de darle las herramientas a quienes tienen la posibilidad o a la institución que tiene la posibilidad de cuidar a los ciudadanos, le estamos amarrando las manos. Yo creo que ahí estamos muy perdidos, estamos viviendo una época de verdad, de confusión, de lamentable situación, porque hoy no queremos una campaña política ni un candidato, queremos un presidente y eso es lo que todos queremos. ¿Pero qué pasa? Porque bien lo decías, es una problemática hablando del tráfico ilegal de armas. ¿Qué pasa? Porque es un problema que viene creciendo desde sexenios atrás. Es un problema antiguo entre México y Estados Unidos, un problema que no han logrado resolver ninguno de los gobiernos, ni priista ni panista y en este caso pues en un año tampoco ha dado resultados y la cifra sigue creciendo. De verdad es una prioridad para los gobiernos o ya lo asumen como que no hay nada que se pueda hacer. Pues debe ser una prioridad, de hecho en los gobiernos de Calderón, creo que por eso le fue tan mal después a los gobiernos del Pampas, porque sí hubo una lucha frontal entre si hubo muchos muertos o no, por supuesto que hubo muchos muertos porque había una lucha frontal al crimen organizado. No es meter la cabeza como avestruz y decir no existe, no por decir que no existe, no existe. ¿Ese es el problema? ¿Para afrontarlo de esa manera? Bueno, yo no sé si sea mejor o no, pero la cuestión es que se atendía. Se atendía, se confrontó al crimen organizado, no por eso se quitó, pero sí se confrontaba. Y hoy por hoy parece que somos complacientes con estas organizaciones delictivas que todo el mundo sabe dónde está, pero nadie hace nada. A mí me gustaría retomar un poco lo que decías al principio, decir, bueno, se habla de que México va a hacer un acuerdo con Estados Unidos para intercambiar información. Es muy relevante el tema porque es un primer control que se pudiera tener si es que van a dar información que no daban antes. Pero que no hay ley, que no se los permita la propia ley de Estados Unidos. Por eso un poco el cuestionamiento, es decir, qué información es la que se va a dar. Cada arma tiene un número de folio. Cada arma, desde las fábricas de armas, los gobiernos que dan licencias para construir armas, verifican que cada arma sea única. Es decir, si yo tengo tres armas aquí, cada una tiene un folio distinto y puede identificar de una a otra. Si nosotros nada más vamos a saber que las armas que matan mexicanos vienen de Estados Unidos, pues esa información no nos sirve. Si nosotros sabemos quién compró esa arma, esa información nos puede servir en términos de poder profundizar sobre esa información. ¿Por qué? Porque ya da una línea de investigación. Entonces, lo compró X persona, digamos, Juan González o John Smith o como queramos saber. Pues ya hay una primera línea de investigación de a quién le dio esa arma a esa persona para entonces poder empezar a actuar el tráfico de armas desde Estados Unidos, desde estas 6 mil 500 armerías que están en la frontera, decir quién está yendo ahí y quién está comprando ahí y cómo empieza. Entonces, si tenemos ese nivel de información, entonces sí podríamos tener algo con lo cual hacer frente y con lo cual iniciar líneas de investigación distintas. ¿Por qué? Porque una vez que yo, imaginen, aquí saco un arma y yo disparo, pues entonces si nada más sabemos que esa arma fue comprada en Alemania o fue comprada en Estados Unidos o fue comprada o que el tráfico de esa arma pasó por Quintana Roo, que por ejemplo hay una línea de tráfico de armas de Sudamérica hacia Quintana Roo relevante, pues entonces es bastante ciega la línea de información que tenemos. Yo creo que lo que está pasando hoy y estos anuncios habrá que llegar a un nivel más grande de profundidad. Habría que cuestionar al gobierno sobre cuáles son las expectativas que tenemos de este intercambio de información. Habría que ver cuánto nos va a costar tener esa información, si es a cambio de algo, si es a cambio de mantener operativos en la frontera sur, si es a cambio de qué es a cambio y qué esperamos tener con esa información. Pero México no es lo suficientemente fuerte en su demanda. En noviembre del 2000 2019 se hablaba de que se iban a revisar 58 puestos en la frontera. Quedó en 20 apenas la semana pasada. Empezamos a negociar, todavía no empieza a operar y se empieza ya a negociar con una petición que se supone que es de primera importancia para el gobierno mexicano. Pero pasa algo, los operativos entran a una casa y descubren que hay algunos paquetes de droga, etcétera, etcétera, y encuentran armas. Esa arma podría ser el principio de una investigación profunda, decir, a ver, esta arma, ¿en dónde se compró?, ¿qué día se compró?, ¿y quién la compró? Si nosotros nada más sabemos que esa arma viene de una frontera o viene de otra, pues nada más le tenemos más miedo a una frontera o más miedo a otra frontera. Lo que sería muy relevante es, nosotros como ciudadano, pedir al gobierno que se llegue a saber el nombre, el día, la fecha, la hora, cuántas armas ha comprado a esa persona, que esta persona tenga que declarar de que le hizo esa arma o a las armas que compra en su conjunto. Y sí creo que pudiera ser un elemento de fortalecer al Estado y fortalecer a las instituciones para poder tener investigaciones que lleguen un poco más profundo. Tengo, sí, tenemos ya al doctor Miguel Ángel Mancera. Justamente estamos hablando de si México está haciendo el esfuerzo, el trabajo suficiente para contener el tráfico ilegal de armas. ¿Cómo estás? Buena tarde, bienvenido. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte, saludar a los panelistas que están ahí también y saludar a toda tu audiencia. Quiero preguntarte si está haciendo lo suficiente el gobierno mexicano. Sí, escuchaba la pregunta y yo lo que te diría es, nos hace falta reforzar en varias de las líneas de acción. Recién acabamos de presentar una iniciativa porque incluso el tráfico de armas en cuanto a la legislación se encuentra para su sanción en el mismo capítulo, en el mismo apartado en donde se sanciona a quien tiene un arma sin licencia, es decir, no está diferenciado. Ahora lo que estamos proponiendo es este capítulo por separado porque hoy tienes penas, por ejemplo, para quien venda un arma que es producto de un tráfico ilegal que puede ser hasta de tres años de prisión. Es decir, hay una consecuencia muy reducida de todo lo que significa esta estrategia que está planteando el gobierno federal de una reacción muchísimo más agresiva a este cáncer, a este daño que es obviamente el tráfico de tráfico de armas. Entonces, si hay tráfico ilegal, la pena también es muy menor. Si hay venta de armas de tráfico ilegal, la pena también es muy reducida de lo que ya estaban hablando con tus panelistas, obviamente, de las estrategias mismas de operación. Los registros que se tienen en diversas autoridades, y me hablo ahora de Estados Unidos, es que este tráfico lo realizan en operación hormiga. Es decir, que puede ser en vehículos y que esos vehículos son los que están haciendo el trasiego. Así que me parece que Estados Unidos puede ayudar muchísimo con tecnología para poder realizar este combate de manera efectiva. Wendy, hace un momento tú decías que hacía falta enfrentarlo de cara a cara, como se hacía en los exenios panistas, sobre todo en el gobierno de Felipe Calderón. ¿De verdad esa es la manera? Porque mucho se ha criticado la violencia que se desató a raíz justamente de este cara a cara que le plató el gobierno mexicano. Pues mira, yo no sé si sea la estrategia, pero por lo menos fue algo que sucedió y había una estrategia clara. No sé si fue la correcta, pero estrategia se había y se combatía. Hoy por hoy no vemos ninguna estrategia. Pareciera como que el delincuente tiene el permiso y los ciudadanos tenemos que agazaparnos para mejor ni visibilizarnos con la delincuencia. Y yo creo que una parte muy importante es la parte que toca el senador Mancera, pues es un tema de legislación. Si las penas por tráfico o por portación son menores, pues también hay que intensificarlas. Yo creo que es un conjunto de situaciones que se tiene que ir dando porque si hay impunidad en la portación, en el manejo de estas armas, pues sería muy sencillo que cualquiera lo hiciera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Haciendo una invitación a que el delincuente, no solo el delincuente, sino que las personas en la necesidad de tratar de protegerse, utilice este tipo de armas y se genera una situación de inseguridad más grande y de sangre por todo el país, que ya hoy la vivimos. Senador, ¿qué dicen? Sí, yo estoy convencido de que es importantísimo este combate. Tienen razón. Hay varios tramos que hay que atender. México hoy está planteando también en una iniciativa que se registren, por ejemplo, las armas que se extravían, las corporaciones policíacas que extravían armas y que no se reportan de manera inmediata a la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy se está hablando, pues, y ya se hizo la reforma constitucional para endurecer las penas por portación ilegal de arma de fuego, pero tuvimos un espacio de tiempo en donde de 6.000 consignaciones que realizó en su momento la PGR, 5.000 o más de 5.000 quedaron en libertad, prácticamente de manera inmediata. Entonces, debe ser integral. Tráfico de armas, me parece que hacer una barrera que ahí... No, perdimos comunicación con él. Quiero retomar en unos momentos con el senador, con Miguel Ángel Mancera, este acuerdo que hace el gobierno de México y Estados Unidos para intercambiar información, porque parece que nuevamente es hablarlo, pero no ponerlo en marcha, y así no se va a avanzar. No se va a avanzar, porque, digamos, el hablarlo puede ser que pase, pero puede ser que sea como un palomear, ¿no? Es decir, ya hablamos, ya estamos coordinados, pero que en realidad no estamos midiendo los impactos que tiene esta coordinación y este hablar. Yo creo que lo que hay que hacer es esperar desde antes de que se dé este diálogo qué queremos nosotros como sociedad de eso, qué esperamos nosotros saber de este intercambio de información. No decir, pues, mira, nos quisieron dar X, D o Z, sino que nosotros exigimos, porque en base a eso nosotros vamos a lograr poder tener un impacto mayor en la confrontación al crimen organizado. Entonces, el decir, bueno, pues ahora sé que estas armerías que están en la frontera y que son de este trasiego hormiga de armas, pues vendieron más o vendieron menos, pues nada más nos alerta más o nos alerta menos, pero en realidad no es una solución. Senador, ¿de verdad México le puede hacer esa demanda a Estados Unidos? Porque en un principio, en noviembre del año pasado, habían llegado a un acuerdo de que se instalaran puestos en la frontera, puestos de revisión en 58 puntos, terminó en 20. Esta negociación todavía no era efectiva, pero ya empezábamos a negociar y a dejarle un poquito más de manga ancha al gobierno de los Estados Unidos. México, ¿no le puede plantar cara al gobierno de los Estados Unidos para demandar que reduzca este tráfico ilegal de armas? Pues lo que se ha dicho es que está en la agenda, es decir, que la agenda bilateral en los temas de seguridad está este tema. Eso es lo que nos han comunicado por parte del gobierno federal. Si esto es así, obviamente en la frontera con los Estados Unidos se tiene que hacer un trabajo intenso. No creo que vaya a haber un cambio legislativo en los diferentes estados en donde es laxa la regulación y donde está más que permitida la venta de manera libre de armas, incluso de alto poder. Pero sí, que no ingresen a México, pues eso sí puede ser una diferencia y para ahí sería importantísimo, pues a mí me parece el uso de la tecnología. Poder contar con el apoyo de los Estados Unidos para realizar este combate en frontera con nuestras aduanas y las aduanas de los Estados Unidos sería fundamental. Y la otra parte, pues es tomar nota de esto, de lo que han sido los factores que te marcan que las sociedades que son más permisivas en las armas de fuego son las que reportan el mayor índice de homicidios violentos, obviamente cometidos por este medio. En los propios estados de los Estados Unidos de Norteamérica, donde tienen mayor permisibilidad, es donde reportan consecuencias severas o más graves. ¿Y qué le dice a la gente que se manifiesta más segura de tener un arma para defenderse en caso de que llegue un loco a disparar? Los que están a favor de la aportación legal de armas. Mira, ya la Constitución y tanto tus panelistas como tú, estoy seguro que lo saben, la Constitución nos permite tener un arma en el domicilio para la protección. Pero ir más allá y poder ir a la legalización de la aportación en vehículos, de traer en la calle a la cintura un arma de fuego, eso nos llevaría, no tengo ninguna duda, a muchas más muertes violentas de lo que tiene registrado el país. Un comentario final. Sí, a mí me gustaría hablarle a todos tus televidentes a decir, no solo dejemos estas cosas en manos del gobierno. Denunciemos, sabemos si el vecino tiene armas que no debe tener, sabemos si a una cuadra está un personaje que se dedica a saltar con armas. Yo creo que en México la denuncia es muy poca. Dejamos sin posibilidad de acción a nuestras dependencias de seguridad. Yo creo que si nos quejamos de esto tenemos que tomar acción en nuestras manos y denunciar, hacer llamadas al 066, ir a los ministerios públicos y denunciar, porque así le damos herramientas al gobierno para poder actuar. El quejarse sin poder dar las herramientas que podemos brindar, yo creo que no se vale. Yo creo que tenemos que tomar al país en nuestras manos y actuar desde lo que a nosotros nos compete. Y si no sabemos y no podemos denunciar, pues no lo hacemos. Pero siempre creo que el senador Mancera tuvo un programa muy exitoso donde compraba armas y demás, porque es algo que se ha socializado y que casi casi en cada casa hay un arma que no está registrada, que no está esto. Entonces, empezar por la propia casa a revisar qué hacemos y cómo podemos cooperar a que México sea un lugar más seguro. Gracias, Alejandro. Y Wendy. Pues, exhortar a que todos hagamos lo que nos toca, en la trinchera que nos toca. Por supuesto, sí exigirle, demandarle al gobierno que tome una estrategia de seguridad integral, que a nuestros legisladores, que se intensifiquen, sí, esta aportación ilegal de armas en la legislación. Y pues, al gobierno federal que le dé las herramientas económicas y de formación al Poder Judicial para que pueda haber una mejor procuración de justicia. Y pues, por supuesto, el que tengamos autoridad, que el Estado de Derecho no se pierda, en el que tengamos que acudir a hacernos justicia por nuestra propia mano, yo creo que ese sería el último recurso y lo que nos llevaría como sociedad a tener un caos. Me parece que ese es el caso. Sí hay que denunciar, pero pues para denunciar también hay que darle herramientas al ciudadano. Hay que darle la garantía, garantías y hay que decirle cómo, porque creo que hay muy poca cultura en este sentido. La gente quisiera, pero no sabe cómo hacerlo. Y hay que darle la protección suficiente para que, pues sí, efectivamente se pueda denunciar donde haya este movimiento de armas. Wendy González, Alejandro Celis, senador Miguel Ángel Mancera, gracias a los tres por estar aquí con nosotros en Ángulos. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Pásela muy bien. Muchas gracias.